hola gente bonita un saludito donde quiera que se encuentren bienvenidos a otro vídeo más en esta ocasión acompáñenme a preparar estos deliciosos panecitos franceses que me quedaron muy deliciosos pero déjenme contarles que también son muy fáciles de preparar así que sin perder más el tiempo acompáñenme a prepararlos y bueno mi gente en esta bolita tenemos tres tazas y media de harina tazas medidoras como la que usted ve aquí estas son tazas que se usan para medir bueno de esta taza tenemos tres tazas y media en esta bolita que usted ve aquí y ahora lo que vamos a hacer es agregarle la sal aquí tenemos la sal vamos a agregarle una cucharada sopera ahí está mire esta es la cantidad que vamos a utilizar una cucharada sopera y ahora sí vamos a revolver la harina junto con la sal y después de haberlo revuelto ahora sí lo vamos a poner por un ladito y aquí le voy a dejar la lista de los ingredientes para que la tenga a la mano y por este lado tenemos el agua tenemos una taza medidora de esas que utilizamos para medir la harina una taza medidora y media de agua normal pura de temperatura ambiente ahora lo que vamos a hacer es agregarle la levadura aquí tengo la levadura le vamos a agregar un poquitito nada más no queremos mucha levadura si usted quiere que crezca más rápido su pan le va a agregar un poquito más yo sólo voy a utilizar aproximadamente un cuarto de cucharada sopera de levadura seca en grano y se lo vamos a agregar ahora al agua y ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar un poquitito de azúcar azúcar normal solamente un poquitito para que la levadura se vaya ahí alimentando del azúcar ahí está le vamos a agregar un poquito ahora lo que vamos a hacer agregarle un poquito de aceite de oliva usted puede utilizar cualquier otro tipo de aceite que tenga a la mano pero yo voy a utilizar aceite de oliva le vamos a agregar una cucharada sopera de aceite de oliva y ahora sí después de haberle agregado el aceite de oliva lo vamos a revolver un poquitito y lo vamos a dejar descansar aproximadamente unos cinco minutos sólo para que la levadura se empiece a hidratar y ahora sí después de haber hidratado la levadura en el agua junto con el aceite y el poquito de azúcar ahora sí vamos a agregar este líquido a la harina que tenemos aquí en esta bolita ahí está y ahora sí con la mano limpia vamos a revolver muy bien todos los ingredientes para que queden bien revueltos porque después de revolver muy bien lo vamos a sacar de la bola y vamos a empezar a amasar sobre nuestra mesa y ahora sí después de haberlo revuelto muy bien ahora lo vamos a sacar de la bola y vamos a pasar nuestra masita sobre nuestra mesa y lo vamos a empezar a amasar vamos a amasar en un total de de 13 o 14 minutos pero ahorita sólo vamos a amasar solamente unos dos minutos porque yo le voy a agregar un poquitito de manteca de puerco esa combinación de la manteca de puerco junto con la con el aceite de oliva queda muy delicioso así que yo le voy a agregar un poquito si usted no tiene manteca a la mano pues no tiene que hacerlo pero yo sí en esta ocasión le voy a agregar este poquitito de manteca ahí está se lo agregamos a nuestra masita y nuevamente vamos a seguir amasando por un total de otros 10 minutos en un total de amasado se va a llevar aproximadamente de 13 a 14 minutos y bueno yo amasé en un total de 13 minutos y ya esta masita y ya está lista ahorita le voy a enseñar cómo se mira lo vamos a empezar a juntar ahí está así es como se mira nuestra masita y ahora sí le vamos a agregar otro poquitito de manteca de puerco ahí está un poquitito nada más solo para que nuestra masita esté bien hidratada y vamos a volver a hacer una bolita y ahora sí lo vamos a tapar y lo vamos a dejar descansar por aproximadamente unos cinco minutos para que la masa se relaje y así podamos trabajarlo más fácil después de unos cinco minutos ahora sí regresamos y vamos a empezar a hacer nuestras bolitas así que vamos a empezar a cortar nuestra masa yo voy a sacar aproximadamente 10 bolitas de esta cantidad de harina que utilizamos si usted prefiere sacar más o menos pues hágalos dependiendo del tamaño que a usted le guste si prefiere pesarlos pues puede pesarlos yo solamente voy a hacer las bolitas al cálculo al tamaño que a mí me gustan ahora sí si usted se da cuenta aquí me salieron a mí aproximadamente 10 bolitas en las tres tazas y media de harina que utilizamos y en una bandejita con un pedazo de papel encerado vamos a colocar nuestras bolitas de masa si usted no tiene papel encerado solamente puede agregar un poquitito de grasa a la bandeja para que a la hora de cocinarlos no se le vayan a pegar ahí están nuestras bolitas ya están en la bandeja ahora lo que vamos a hacer es agregarle un poquitito más de manteca por encima para que nuestros panecitos estén bien hidratados a la hora de taparlos y dejarlos descansar ahora sí los vamos a dejar descansar tapado con un pedacito de plástico aproximadamente una hora o un poquitito más dependiendo del tamaño que a usted le gusten los panecitos si los deja descansar más pues crecerán más y si los deja descansar menos crecerán menos yo voy a dejarlos descansar aproximadamente como una hora con 15 minutos y después de aproximadamente una hora con 15 minutos aquí están nuestros panecitos ya descansaron si usted prefiere que sus panes queden más grandes pues dejará descansarlos un poquito más yo ahora los voy a cortar por encima mientras tanto tengo el horno precalentado a 450 grados fahrenheit o 225 grados celsius así que ahora los vamos a cortar y los vamos a llevar al horno para cocinarlos aproximadamente 20 minutos los vamos a cortar muy bien y ya cortaditos ahora sí se van a ir al horno por 20 minutos a 450 grados fahrenheit o 225 grados celsius después de 20 minutos aquí están nuestros panecitos se ven muy deliciosos muy crujientes por afuera pero les aseguro que están muy suavecitos por adentro así que los vamos a dejar descansar un ratito porque ahorita están bien calientitos y después de haberlos dejado descansar por 10 minutos mire cómo se ven nuestros panecitos ya están suavecitos por dentro bien hermoso que se ven y por fuera bien doraditos así es como a mí me gusta que queden estos panecitos ahora lo que vamos a hacer es vamos a probar uno lo vamos a cortar por la mitad y le vamos a agregar un pedacito de mantequilla pero yo les pregunto a ustedes a quien no se le antoja un panecito caliente con mantequilla a la hora de comer una comidita aquí está mire aquí está la mantequilla se lo vamos a poner por en medio y ahora sí a quien se le antoja bueno vamos a probar nuestro trabajo y este es el momento que a mí me encanta después de haber preparado algo estos panecitos franceses quedaron muy deliciosos yo espero que usted también los haga los prepare y me cuente cómo le quedaron y si tiene alguna pregunta no se le olvide dejarme sus preguntas en la cajita de comentarios y si le gustó este vídeo regáleme un like comparte el vídeo con alguien que le pueda servir mientras tanto me despido de ustedes suscríbase al canal y nos veremos en el próximo vídeo un saludo